Yo soy de Alicante. De agreviente venimos. Eche. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesitaba. Nadie es mejor que nadie. Pero tú creíste vencer. A la de Murcia. Si yo le ante tu puerta de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. ¿Dónde está de Alicante? No, San Vicente. San Vicente. San Vicente del Raspech. Yo de bañeres. ¿Dónde está de Alicante? Sí, San Felipe. Venga atrás. De Elche. Ahí cerquita. ¿Qué es? De San Vicente del Raspech. Herido por las flechas de la incertidumbre. El otro de Novela. De Alicante. De Alicante. Puerto Lombreres. De Diecla. De Tastapola. ¿Dónde está más gente? ¿Dónde está más gente? De Mazarrón. De Mazarrón. De Cruz y Grita de Catrán. Nadie es mejor que nadie. De Catrán. ¿Qué es? De Daniel. ¿Dónde está? ¿De Alicante? De Alicante. ¿De Madrid? ¿De Madrid? Sí. Yo de Montella. ¿Quién está? ¿De Antidientes? ¿Qué no te eches? ¿Qué no te eches? La Uribe. Vamos a su ciclista de Catrán. ¿Qué no te enseñe? Alicante. Puerto Alicante. ¿De Dieca? Puerto Rebeca. De Abregüela. De Elda. ¿Qué no te eches? ¿Qué no te eches? ¿Qué no te eches? La Puebla de YouTube. Yo también. La Puebla de los sorprendidos juntos. De Orihuela. La Puebla de Colombia exactamente. De Robán. Vengo de Torrevieja. Con mi animadura particular. De Santa. De Santa. De Santa Puebla. De Alicante. De Maiporta. De Alicante. De Santa Puebla. De Yecla. De Elche. De Yecla. De Ibi. De Ibi. De Elche. De Elche también. De Vieja. De Otiñel. De Minoso. De Campella. De Alicante. De Empanás. Ale. De Leche. De Miracabé. De Llena. De Alcoico. De Montavernier. De Elxas. De Otiñel. De Ovelda. De Elche. De Ibi. De Silla. De El. Buenos días, venimos de Jumilla, venimos todos los años, no fallamos. Venimos de San Miguel y de los colegas de té a disfrutar de esta pedazo de marcha. A las espinas de resurrección, me siento hoy como un halcón, me siento hoy como un halcón. Gracias por ver el video.